Actualidad A las plazas europeas del 9% En lo referente al volumen Los 27 estados miembros Compraron a Marruecos 1,04 millones de toneladas A Sudáfrica más de 1,09 millones de toneladas Y a Perú más de 660 mil toneladas El nuevo Mitsubishi ASX Es perfecto para singles O parejas O simplemente amigos Para la familia par, la impar Para el co-living o el co-working Puede ser para urbanitas o nómadas O eco-friendly Puede ser híbrido, enchufable Sí, el nuevo Mitsubishi ASX Puede ser lo que tú quieras Pero es un Mitsubishi